Porque saben que hago dinero todo el día Quisieron joder, mi no se le dio Que Dios bendiga al que me quiera, al que me mide Nacemos pobres, moriremos ricos, gracias a Dios Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos los vivos Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mi cordillo y a mi con él Que esté en la gloria, tú el que de mi lado se fue No me hable de humildad, eso yo sé Cambió mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Y ahora cogiendo polvo tengo una porcheta La alta sociedad y el bajo mundo me respeta Para mí es un G-Shock lo que tú llamas roleta Cinco con M tiene lo que de mi babesina Se fueron ciento cincuenta en este Richard Mele Por eso gracias a Dios, hoy en día soy quien soy Saldo al Roll Roy, saldo a dos mansiones que no voy a... ¡Dios bendiga a mí con él! Que Dios bendiga a todos los míos Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a todos mis putas Que Dios bendiga a mí con él. Que Dios bendiga a todos los míos. De los míos, de los míos. Dios bendiga a todas mis putas. Que Dios bendiga como vivo. A los 23, me compré un Porsche. A los 24, sacé un check y lo saldé. Nadie creyó salir del hoyo, ya no hay quien me pare. Antes de los 25, me compré el Maldare. Buena vida, mala fama. Ya le di a todas las body. Ahora quiero una chama. Que viva la envidia. Los chavos y las balas. Aquí nadie te ayuda, pero todos tiran la mala. Y la baby entra al cuarto y se confunde. ¿Quién diría? No sabe si es un full locker o una joyería. Se siente el cabrón tener la vida que quería. Y la casa del que nunca creyó cabe en mi marquesina. Dios bendiga a mis soldados que están en el cielo. Dios bendiga a mis soldados que cuidan mi espalda. Dios bendiga al que conmigo camino pa'l fuego. Y Dios bendiga al que se fue, que ya aquí no hace falta. Dios bendiga a mí con él. Dios bendiga a mí con él. Que Dios bendiga a todos míos. Dios bendiga a todos míos. Que Dios bendiga a todos mis putas. Mi puta. Que Dios bendiga como vivo. Mi puta. Ah. Tengo todo lo que pedí, no fue fácil, por lo mío me jodí Gracias a Dios estamos aquí, y todo lo que hablaron le pasa y no lo vi Hangueando todos los días en palomino, paseando una baby nueva que vino No viven la vida como la vivo, ya mismo me he retirado 8.2, la cuenta subió, todos los míos están bien mientras bien estoy yo Aunque no tenía nada, ahora tengo de todo, que Dios bendiga a todos los barrios que me críe yo Que Dios bendiga a mi correa, que Dios bendiga a toda mi puta Que Dios bendiga a mi cornea, también el dueño de la ruta Austin, Austin baby Noria, nene, la amenaza, amenaza, al canal pa' Con el canal y de la gasto, de la cheesy home Nicael, no no, con la ye, Tito Flow, dímelo Tito Flow Remix, es Flow Factory, B.F. Dímelo a ti, chal Música 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 Música